Saludos a todos, saludos que tal, bienvenidos a Sin Trucos Humanos. Bueno, me tienen aquí para darles una información y también por supuesto para darles un agradecimiento, pero antes de empezar, no sin antes agradecerles a todas aquellas personas que se han unido a nuestro canal y que están, bueno, pues suscribiéndose, dando like a los vídeos, comentándolos, compartiéndolos, muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, estoy aquí porque quiero agradecer a todas aquellas personas que asistieron al en vivo o las que no pudieron asistir, pues muchísimas gracias también, de la STH Clase Especial Dinero y Abundancia. Muchísimas gracias de todo corazón a aquellas personas que pudieron participar o aquellas personas que confiaron en nosotros y que, bueno, que tuvieron acceso a la clase, pues de la manera que sea. Muchísimas gracias de todo corazón y, bueno, si no lo sabes, decirte que estamos impartiendo unas clases. La temática, pues, dependerá, pues, de la semana. Y bueno, en esta ocasión, pues, estoy hablando de la clase de Abundancia y Dinero. Y bueno, ha sido una clase donde, honestamente, me he abierto un montón, donde les he dado muchísima información, información que tiene que ver con mi experiencia personal, donde ustedes, bueno, han visto que es real y también, pues, bueno, cosas que les he compartido que yo no he visto en ninguna otra parte, honestamente, no sé si habrá algo por ahí, pero yo no lo he visto. Me he quedado muy contenta, aunque sí es cierto que ha sido la clase, pues, en la que más me he extendido. Pero porque sé que hay muchas personas que han estado pasando por un momento bastante complicado en relación, pues, a este tema, ¿no? Al dinero y la abundancia. Y, pues, quiero agradecerles también, pues, el que hayan estado, pues, ahí, al pie del cañón en toda la clase. Porque la verdad es que fluye un montón y no me quería ir sin haberles aclarado muy bien todos los conceptos. Ya saben que voy a seguir profundizando en este tema, pero de una manera más, ¿no? Específica, en plan deudas, en plan no sé qué, en plan no sé cuánto. Y esta ha sido un poco más generalizada, pero que en realidad abarca, pues, un poco en general, pues, todos estos conceptos. Así que, si no sabes de lo que hablo, decirte, pues, que lo que te comenté de que este vídeo es justo para esa clase, la del dinero y de la abundancia, y lo que les quería decir es que ya la tenemos disponible en nuestra página web para aquellas personas que no pudieron asistir al directo y que desean adquirirla en diferido. Ya lo puedes hacer en nuestra página web. Tan solo tienes que entrar en www.sintrucoshumanos.com y te diriges a la sección de tienda y ahí vas a ver las diferentes clases, tanto las que ya están disponibles para adquirirlas en diferido, como también las nuevas clases que tenemos, bueno, que hemos abierto las plazas, porque todavía no se los he anunciado así en un vídeo para que ustedes lo sepan. Así que pueden ir ahí donde van a encontrar, pues, nuevas clases en relación, pues, a personas específicas, nuevas clases en relación al dinero, nuevas clases en relación, pues, a fundamentos del uso de la ley, que sirve para todo, así que si lo deseas también puedes mirar ahí en esa sección, pues, el tipo de clases que te interese a ti. Así que ya tienen la de abundancia y dinero, que sé que muchas personas están preguntando que cuándo pueden adquirirla, pues, ya está, y Alear sí la puso operativa en la tienda para aquellas personas que se la deseen, pues, disfrutar. Y darles las gracias de nuevo a las personas, pues, que, bueno, que han participado y, de verdad, muchísimas gracias porque han sido muchísimos los mensajes de cariño, muchísimos los mensajes de gratitud. Me siento súper feliz de que les haya gustado la clase, de que la puedan aprovechar, de que les haya podido impulsar, aclarar conceptos y también, pues, bueno, no solamente aclarar, sino también poderles, haberles enseñado en la nueva manera de ver las cosas y de aplicar la ley en relación, pues, a este tema que es muy gratificante, pero que también, si nos encontramos en la polaridad, bueno, pues, contrario a nuestro deseo cumplido, que en este caso es la del dinero y de la abundancia, pues, puede ser muy doloroso y también una situación, pues, donde estás con mucha angustia. Quiero agradecerles a todos por todos los mensajes que, bueno, que me han hecho llegar y en agradecimiento, pues, quisiera compartirles algunos de ellos porque me han llegado al corazón. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y bueno, ya han visto que me siento súper feliz por recibir este tipo de mensajes, pero lo que más, más, más me hace feliz es el ver no solamente esos mensajes y esas muestras de cariño, sino el saber que todas esas personas que asistieron a la clase se han transformado, que son personas nuevas a partir de ahí, con muchos conceptos aclarados y con muchas, bueno, con muchas dudas, dudas resueltas y, bueno, qué decirles. Me siento súper contenta de que la hayan podido aprovechar y de que, bueno, que les haya servido. Así que, bueno, ¿qué te digo? Que si deseas consulta en privado conmigo, tan fácil como enviar un email a sintrucoshumanos arroba gmail punto com y te voy a dejar en la cajita de la información del video y también en un comentario fijado debajo de este video el enlace directo a esta clase por si te apetece esta clase y si no, pues, si te apetece, pues, más información o inscribiste a otra, pues, vas directamente a la selección de tienda en nuestra página y ahí puedes ver las que están disponibles. Pero si deseas ya adquirir esta, que sepan que ya está operativa, ya se la pueden descargar y pueden acceder a través de ese link. Así que, nada, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por todo tu cariño, que me alegro un montón de que la hayas podido aprovechar. Así que, nada más, que te quiero mucho, que te mando un beso enorme y, bueno, nos vemos en la siguiente clase. Besitos. Chao, chao.